Como sabemos, la anemia está asociada a un aumento de la mortalidad perioperatoria, aumento de la insuficiencia renal aguda, infecciones y transfusiones en pacientes quirúrgicos. Por lo tanto, el Choosing Wisely recomienda que cuando pensamos en una cirugía, debemos evaluar si nuestro paciente tiene anemia y si tiene, debemos diagnosticarla y tratarla adecuadamente y reservar las transfusiones para situaciones de emergencias y para otros pacientes. Por lo tanto, cuando pensamos en una cirugía, tenemos que, así que posible, así que marcamos la cirugía, tenemos que evaluar la chance de un paciente tener una pérdida sanguínea mayor que 500 ml o el tiempo de duración de la cirugía que sea mayor que dos horas. En estos casos, es necesario que el paciente sea referenciado para una clínica de anemia para diagnosticar y tratar la anemia de una manera adecuada y también evitar el uso de transfusiones que no sean necesarios.